Si tenés un procesador o una GPU AMD, es muy posible que conozcas este ícono. Y para muchas personas este ícono es el coso de los drivers de AMD. Y o sea, sí, pero también es una herramienta con utilidades muy pero muy importantes. Y además muy potentes porque pueden optimizar al máximo el uso de nuestros componentes y por lo tanto mejorar muchísimo el rendimiento en videojuegos. Además se puede usar para grabar, para streamear, para grabar cosas que ya pasaron, para jugar a enviar, para jugar de manera remota, en fin, un montón de cosas. Así que en este video yo les quiero mostrar la nueva versión del software de Adrenaline para que lo puedan conocer un poquito y conocer estas funciones. Para empezar, si no lo tienen descargado o no lo tienen instalado, les voy a enseñar muy rápidamente cómo hacerlo. Tienen que entrar un link que les voy a dejar en la descripción. Y acá eligen directamente cuál es su GPU. Por ejemplo, yo tengo la 7900 XTX. Le ponemos enviar y acá elegimos la versión de Windows que tenemos. Por ejemplo, yo tengo esta. Y acá bajamos el AMD Software Adrenaline Edition. ¡Pup! Lo descargamos y lo instalamos. Y una vez que lo instalamos nos vamos a encontrar con algo así. La interfaz por mucho tiempo fue un poco criticada porque al entrar te encontrás con un montón de cosas y puede dar un poco de miedo. Pero en realidad es muy simple y está bastante bien organizado. Este es el Home. Acá tendríamos como un resumen de todo. Acá, por ejemplo, tenemos los distintos perfiles de configuración de rendimiento. Acá tenemos las últimas aplicaciones que utilizamos, ya sean juegos o programas. Yo tengo poquitos porque esta computadora la estoy usando hace relativamente poco tiempo. Acá tenemos información de la versión que estamos utilizando. Esto vendría a ser AMD Link, que se los cuento después. Acá hay algunas publicidades y eso. Y acá serían los últimos archivos que nosotros grabamos o podemos grabar directamente de acá. Vamos a ir primero a la configuración, que les voy a mostrar un poco lo que tenemos acá. Acá primero tenemos un breve resumen de nuestro equipo. Acá, por ejemplo, tengo mi GPU. Tengo cuánto VRAM tiene. Esta sería la integrada. Y acá el CPU que tengo yo. Y acá directamente tenemos la versión de Adrenaline. Y acá elegimos si queremos que se actualice automáticamente. Si queremos que, por ejemplo, nos descargue solamente las versiones recomendadas. O las recomendadas y las betas. Esto obviamente cada uno lo va a tocar y modificar como le sirva y como le guste. Yo, por ejemplo, lo tengo que solamente me descargue las recomendadas. Y que me chequee automáticamente si hay actualizaciones. Acá en audio y video tenemos algunos perfiles. Como para aplicar a los videos si queremos ver. O, por ejemplo, una supresión de ruido. Pero bueno, esto también es opcional. Es una cosita que nos agregan. Acá en la pestaña de Hotkeys lo que tenemos son todos los atajos de teclado. Que vamos a utilizar con los distintos menúes del programa. O de las distintas funciones. Mucha gente decide directamente desactivar los atajos de teclado. Porque hay veces que suelen generar interferencias con alguno de los programas. Como por ejemplo, acá hay un atajo de teclado que es para guardar una repetición. Y está asignado como Control-Shift-S. Esto, por ejemplo, genera un problema con Photoshop. Porque cuando querés guardar, no se te va a aparecer el menú de guardar. Sino que se te va a desplegar el menú de AMD. Entonces, yo no recomiendo desactivar todas las Hotkeys directamente. Sino que la que genera problemas con los programas que usemos, directamente borrarla. Por ejemplo, acá si yo esta la quiero borrar. Le haces click. Apretás Delete. Y listo. Desapareció. Si la querés asignar de nuevo. Presionás la combinación de teclas. Control-Shift-S, por ejemplo. Voy a poner la misma, pero no importa. Y se asigna. Listo. Luego tenemos AMD Link, que es una de las funciones que a mí más me gusta. Y es una de las menos usadas o menos conocidas, entre comillas. Porque lo que nos permite es... Básicamente podemos jugar desde cualquier dispositivo. Desde una tele, desde un teléfono. Obviamente si jugamos de una tele tenemos que conectar un joystick. Y además podemos jugar con otras personas de manera remota. Acá, por ejemplo, podemos crear un lobby con distintos jugadores. Podemos crear un server. Podemos invitar gente. La verdad que es una función que está buenísima. Y en otro video les voy a enseñar cómo configurarla y cómo usarla. Porque la verdad que no está bueno desaprovecharla. Siguiente tenemos Rely VR, que en este momento yo no lo tengo instalado. Pero básicamente lo que hace es nos permite jugar con un headset VR de manera inalámbrica. Por ejemplo, el Quest 2 lo podemos utilizar sin el cable directamente. Se conecta con Steam VR. Yo todavía no lo probé. Lo voy a probar. Así que estén atentos al canal porque eso puede estar muy bueno también. Y finalmente acá en preferencia tenemos preferencias más generales del programa. Y acá una preferencia del Steam VR. Pero vamos a lo siguiente. Volvemos al menú de acá arriba. Acá tenemos el Home. Después vamos a Gaming. Y en Gaming vamos a tener como toda la consola de configuración para mejorar los videojuegos y el rendimiento de los componentes. Acá tenemos como una pequeña librería con todos nuestros juegos. Yo tengo poquitos porque los instalé hace poco. Después tenemos en el apartado gráfico viene la parte importante. Acá vamos a poder configurar absolutamente todas las tecnologías para poder hacer andar un poquito mejor nuestros juegos. Ya tenemos unos perfiles creados previamente como para poder utilizar con las configuraciones digamos óptimas o recomendadas. En este caso HyperRx es el que más aprovecha nuestros componentes y el que más tecnologías utiliza para poder sacarle el mayor jugo y jugar mucho mejor a los juegos. Acá a mí me aparece HyperRx porque tengo una GPU de la serie 7000. Si tu GPU no es de la serie 7000 lo más seguro es que acá te aparezca algo como rendimiento o una cosa así. Pero no preocuparse. Lo único que tengo yo son algunas tecnologías extra. Pero no importa, le vas a poder sacar provecho igual. Acá tenemos para activar o desactivar las tecnologías que son directamente de AMD y acá tenemos otras tecnologías que se aplican directamente al juego o podemos overradiarlas. Yo no voy a entrar en detalle de estas configuraciones porque la verdad que eso amerita otro video. Así que suscríbanse y estén atentos porque voy a hacer un video donde les voy a enseñar a toquetear todas estas settings y algunas otras para poder tener el mejor rendimiento con su placa. Luego en la pestaña de display lo que tenemos son configuraciones pero que se aplican directamente a los monitores. Acá yo por ejemplo tengo dos monitores. Entonces tengo para elegir display 1 o display 2. Cuando seleccionamos cada uno se nos pone en rojo. Y podemos aplicar la tecnología de FreeSync, la Virtual Super Desolution y otras. Acá podemos cambiar los perfiles de color. Yo les diría que este tipo de cosas si no saben lo que están haciendo no las toquen porque pueden generar problemitas. Obviamente siempre se pueden restaurar los cambios. Pero bueno, por las dudas se los aviso. Y finalmente acá tenemos la sección de Advisors que son una serie de tips o recomendaciones para mejorar el rendimiento de algún que otro juego o aplicación. Acá por ejemplo me está diciendo algunas cositas que puedo hacer para mejorar el desempeño del Premiere Pro. Yo la verdad es que esto no lo suelo dar mucha bolilla cuando se trata de softwares porque lo manejo eso directamente desde el programa que estoy utilizando. Sin embargo cuando se trata de juegos sí conviene un poquito más prestarle atención. Ahora vamos a pasar a la pestaña de acá arriba de Record y Stream que acá tenemos lo que nos dice exactamente el nombre. Esto vendría a ser como una especie de OBS dentro de Adrenaline. Por ejemplo acá tenemos para configurar el streaming podemos configurar nuestras cuentas. Acá le damos a Live. Tenemos distintas escenas que las modificamos desde acá que podemos agregar la cámara, podemos agregar un chat y cosas así. La realidad no sé cuánta gente usa esta opción. Está acá, está para que la uses por si no tenés nada, por si arrancas de cero. En la parte de media tenemos las distintas cosas que fuimos grabando. Y en la parte de Settings tenemos todas las configuraciones que están relacionadas al streaming o la grabación. Acá tenemos todas las cuentas, tenemos este tipo de cosas por si queremos grabar o no el escritorio, el perfil de grabación de video, el perfil de grabación de audio, el perfil de grabación de streaming. Y acá hay una cosa muy pero muy importante que suele venir configurada por defecto como apagada, pero es el Instant Replay. Yo voy a encender acá. Acá nos está avisando que está encendido. Y esto lo que hace básicamente es grabar para atrás. O sea, en este caso te graba los últimos 60 segundos de lo que estuviste haciendo. Y está buenísimo porque, por ejemplo, estás jugando Battlefield. Disparás un cañonazo y bajás un helicóptero. Y decís, uy, no estaba grabando, me perdí de eso. Bueno, si apretás la combinación de teclas que tenés asignada al Instant Replay, se van a grabar esos últimos 60 segundos y no vas a perder eso. Esto lo que nos permite es no tener que estar grabando todo el tiempo y directamente se graban los últimos segundos, te ocupa poco espacio y estás grabando todo el tiempo clips sin ningún problema. La verdad que está buenísimo y tanto el Instant Replay como la grabación continua, la verdad que el impacto que tienen en la performance es bajísimo. Podemos estar perdiendo 2, 3 FPS en peor de los casos. Obviamente acá están puestos 60 segundos, pero podemos grabar hasta 1200 segundos para atrás. Pero ojo porque eso nos va a costar 4 gigas y medio aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. Yo más o menos, la verdad que lo suelo dejar en 60 segundos y está perfecto. Y finalmente vamos a la sección de performance. Acá primero vamos a tener las métricas. Estos son los overlay que nos aparecen para poder mostrar los FPS a los que jorre un juego o la utilización de la GPU, del CPU. Esto lo activamos o desactivamos directamente desde acá. Por ejemplo, acá yo si activo FPS, no solamente me muestra la cantidad de FPS, sino la cantidad promedio. Y esto si queremos lo podemos activar o desactivar desde acá. Podemos también activar las métricas de la GPU. Acá nos da como una preview de cómo se vería. Y acá en overlay lo podemos activar o desactivar. Acá podemos modificar el tamaño, podemos modificar la transparencia, podemos modificar absolutamente todo. Esto lo podemos utilizar mientras estamos jugando. Y por ejemplo, si yo presiono Alt Z, me va a aparecer acá al costado directamente. Y de acá tengo como una versión minimizada de todo el programa para poder utilizarlo cuando estoy en los juegos directamente. Y no quiero que me ocupe toda la pantalla. Luego, en la parte de tuning, lo que vamos a tener son todas las configuraciones, pero referentes al CPU. Acá no solamente tenemos como una información general, sino que podemos hacer directamente overclocking. Les doy el aviso, si ustedes no saben lo que están haciendo, esto no lo toquen porque pueden hacer cagada. Igualmente, está buenísimo que AMD nos permita hacerlo directamente desde esta manera tan gráfica e intuitiva. En esta parte de la derecha podemos importar y exportar perfiles, ya sea de overclock o de distintas configuraciones. Y también tenemos esta opción de hacer un stress test, que es para hacer una prueba en condiciones extremas de la máquina, ya sea para diagnosticar algo o directamente para probarla. Y finalmente acá tenemos la parte de settings, donde vamos a tener más las configuraciones que tengan que ver con la parte de las métricas. Y bueno amigos, como habrán visto, es un programa muy extenso, pero con unas herramientas increíbles. Recuerden suscribirse porque se van a venir más guías y sobre todo estoy preparando una guía de qué hay que tocar específicamente en el software para poder mejorar y tener mucho más FPS en los videojuegos. Comenten alguna cosita acá abajo que me ayudaría mucho y nos vemos la próxima.